Que muchas mujeres estaban pues muy alborotadas señores y chicas yo sé que ustedes la pasaron muy bien Pero dos mujeres en especial estaban fuera de control porque Rafael Amaya, que obviamente es el señor de los cielos Bajó soltero y se puso las nubes a todas estas chicas Vamos a ver que disparates hicieron estas dos con este galán Ahí está Tal parece que su reciente soltería y el éxito arrollador del señor de los cielos Hicieron que Rafael Amaya fuera el galán más esperado de la noche Vamos, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vamos a los recios En el escenario compartió junto a Roselyn Sánchez durante la presentación del premio Top Latin Albums, artista del año Duo Grupo Hola amigos, esta noche tenemos mucho que celebrar La mejor música, los mejores intérpretes y las presentadoras más talentosas Gracias, no fue yo En el auditorio, durante uno de los recesos, captamos a Belinda acercándose a Rafael para saludarlo ¿Será que la Beli ya le anda echando el ojo? Pero fue este encuentro con los panelistas de Suelta a la Sopa que literalmente quedará para la historia Vamos a pasar un trío, ¿no? ¿De qué se siente? Ay, 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 me estás desgastando, ¿te tienes tu niña? Mira, 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 mira Ya va, ya va, pido la palabra porque les tengo que confesar algo en público Tuve mi primera pelea conyugal el día de ayer Pero por culpa, por culpa de Juan Manuel Cortés Espérate, una pelea conyugal, ¿quién es yugal? Yugal de mi marido Que casi me da por la yugular cuando yo veo al Señor de los Cielos Señores, cuando veo a Rafael Amaya y descubro que estoy casada Me agarraba el anillo, pero no el anillo uterino, sino el anillo Oye Claro, claro, ¿puedo acordar? Sí, sí De repente Carolina va y le lanza un beso a Rafa Amaya en la boca Trata de besar la boca en frente de su marido Carolina, voltea a ver a los ojos No, no te quiero ver a los ojos Pues sí lo hiciste, sí lo hiciste, estaba ahí tu marido Andrea salvó mi matrimonio el día de ayer Oye, yo no sé cómo no la han divorciado todavía Yo quiero decir que cuando yo vi a mi amiga Maricha Rodríguez y me la celeste Estaban sentadas juntas, fui a saludarlas y al lado estaba Rafael Amaya Los saludé muy humilde, los felicité por el éxito del Señor de los Cielos Y me dijo que era el éxito de todos Y finalmente llego a la silla de vuelta con las chicas Y les cuento y me dicen, ¿dónde está? ¿dónde está? Y fuimos y le conté que la primera infidelidad en sueño de Carolina Sandoval Había sido justamente con él y ahí arrancó toda esa conversación Oye, pero los invitó a hacer un trío y todo ¿Ese Señor de los Cielos andaba? ¡Tiempo! Ahora sí, señora, por favor Usted habla más que el...